Chicas Que se preparan Que trajo un dismo nuevo Y no hay quienes me pare Chicas que se preparan Que trajo un dismo nuevo Un meneíto Los meneíto Para ayudar a las chicas Un meneíto Dos meneíto, dos meneíto Tres meneíto, tres meneíto A la chica, 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 chica Ya tú sabes quién llegó, quién Llegó el tipo A mí me gusta mami ese vestidito Cuando te bajas te ves los pantisitos A mí me gusta como tú haces el meneíto Ay, 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 ay A mí me gusta como tú haces el meneíto Ay, 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 ay A mí me gusta como tú haces el meneíto 1 meneíto 2 meneíto 3 meneíto 3 meneíto jojan la chica que se preparen Que trajo un limbo nuevo y no hay quien me pare Vamos a hacerlo Chica que se prepare Que trajo un limbo nuevo 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 el meneíto Ay 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 A mí me gusta mami ese vestidito A mí me gusta cómo tú hacer el meneíto Un mene, un mene, un meneíto Un meneíto, un meneíto Dos meneíti, dos meneí 3, 3 meneíto 3 meneíto Para ayudar a la chica, chica, chic, chica, chica Un meneíto, un meneíto Dos meneíto, dos meneíto Tres meneíto, tres meneíto Para ayudar a la chica, 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 chica Quiso de lo que llegó, el tipo viulo de nuevo Lima produciendo Happy One Monchito La Pará El Luis Acol Arne Grafi Gaby Music Miguel Sobrado C.H. Donny Flow Sosobrita Music El Equipito Sabanero El Equipito Musical Con Bolo 15 Tielo es Independiente El Coro de Los 12 Los Traficantes Punto Com DJ Nueva Generación The Gold Company MVP MK3 A todas las chicas Que se preparen Como te gusta eh Ya tu sabes quien llegó Quien, 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 quien